La loca, dice quién es La namor, lo pica de quién Si ven rica, quiero leer Colocita, ¿cómo dice? Colo, bien Pura de mis camaradas Chale, trae Mami, me prende, me mama Si tú quieres Te pongo el chip en tu casa Pienes, verdes Esto lo quiero, me encanta Perdí en tus ojos Desde esa noche Mami, me tienes de lo Whisky, tequila y que me falta La de todo Mami, yo te toco Te tope alanto Hoy te dicen salir a buscarte Tiene, llamarte Tiene, otra noche Otro té Para los marpas a tres La loca, dice quién es